Buenas tardes, familias Gibson. Al comenzar septiembre de 2024, nos sorprende lo rápido que ha ido y venido agosto. Al reflejar nuestro comienzo de año, queremos dar un grito a nuestros padres y tutores por garantizar que nuestros estudiantes estén aquí listos para aprender a las 7.50 de la mañana o antes. Las puertas del decoratorio están abiertas a las 7 y media. Haga todo lo posible para no dejar los niños desatendidos antes de las 7 y media. Somos una escuela de campana a campana, lo que significa que la instrucción comienza a las 7.50 y termina a las 3.10. Gracias nuevamente a todos los padres y tutores por llegar a tiempo para recoger a los niños. Informes de progreso. Este semestre imprimirán los informes de progreso que se impiarán a casa a las tres semanas a mediados de las seis semanas para cada niño. Además, imprimiremos boletos de calificaciones al final de cada seis semanas solo para el primer semestre. Sin embargo, alentamos a todos los padres y tutores que comiencen a practicar ahora acceder a las calificaciones en el centro de acceso para el hogar, que es el Home Access Center. Porque a partir del semestre de primavera, nuestra escuela ya no imprimirá boletos de calificaciones. Se publicará un tutorial del centro de acceso para el hogar, el Home Access Center, en el sitio web de la escuela en gibson.ccisd.us. Yo, la señora Martínez y el personal de la oficina principal estará disponible para responder cualquier pregunta que pueda tener en el centro de acceso para el hogar, que es el Home Access Center. Conferencias de padres. A medida que continuamos el año en que pedimos y alentamos a los padres y tutores a tener una conferencia cara a cara con el maestro de su hijo a más tardar en octubre de 2024. Las cosas a discutir incluye MCLASS, RLA y MATH, matemáticas kinder a segundo grado. Pruebas de círculo y Brickens, MAP, pre-K y ECSE, matemáticas y ciencias del mapa, tercer grado a cinco grado. Preparación STAR para el tercer y el quinto grado. Plan de aceleración para que cada niño crezca este año y finalmente las expectativas, las expectativas de compartimiento académico en el aula. Calendario de actividades y próximos eventos. Pedimos que los padres revisen la mochila diariamente. Cada niño tiene una carpeta de comunicación con tarea práctica y notas del maestro cada día. Los calendarios mensuales se distribuyen antes del nuevo mes. Los volantes de eventos como Spirit Weeks, Open House, etc. se distribuyen con al menos dos semanas de anticipación. También puede acceder a Gibson Facebook con actualizaciones diariamente, semenales y mensuales. A medida que continuamos este mes, vamos a lanzarlo con este pensamiento. Lo convierte en un septiembre para recorrer y juntos somos Gibson. Siempre es un gran día ser un oso pardo de Gibson.